¿Qué es la Cámara de Comercio? La resolución es hacerlo público y lo estamos realizando, vamos a hacer llegar un oficio a todos los hermanos comerciantes de Tulcán, que están pasando por duros momentos similares a los que está pasando la provincia y el cantón de La Tacunga. Hoy por hoy estamos tratando de promover que el Servicio de Rentas Internas nos colabore, ya se acerca, estamos por pagar el tema de patentes municipales, el tema de tantos tributos que tenemos que cancelar. Estamos oficiando, hemos oficiado por nuestra parte y estamos emprendiendo una campaña porque consideramos que muchos latacungueños están pensando en salir de la provincia y en salir del cantón. Entonces, hay que reubicarse, sí, por precaución, pero hay que reubicarse de una manera responsable e interna. La campaña se denomina latacungueño de corazón, yo me quedo en la tacunga, esa es la campaña en la cual les participo el día de mañana. Van a estar importantes vulcanólogos en donde nosotros estaremos incentivando a nuestros comerciantes y a los ciudadanos, en sí vamos a estar regalando camisetas con este logo. Igual invitamos a todas las empresas, los comerciantes, emprendedores que puedan sumarse a esta campaña. El día de mañana vamos a tener importantes vulcanólogos, hemos gestionado a través de la gobernación. Entonces, nos ofreció, y no es posible traer a Patricia Motes, ojalá se pueda dar el tema, de no ser el caso, estar algún técnico o algún vulcanólogo que capacite, que hay muchos, muchos malos ciudadanos que siguen en la desinformación. Yo le exhorto al señor gobernador, igual que haga su trabajo, que siga lo que tiene que hacer, que es sancionar a los malos ciudadanos que desinforman o tratan de sembrar el caos acá en el Cantón y en la provincia de Cotopaxi. Esto va a ser el día de mañana en el Coliseo de la Simón Bolívar, a partir de las 8 de la noche, en donde estaremos conversando, esto va a ser un conversatorio con los vulcanólogos, y ahí estaremos lanzando ya la campaña que oficialmente lo hacemos el día de hoy, en donde públicamente nosotros como Cámara haremos los agradecimientos correspondientes con los nombres de las empresas latacungueñas y estimados socios que han contribuido su granito de anera para que estas campañas puedan persuadirle al latacungueño, a ese comerciante emprendedor que se quede en nuestra tierra. Queremos tratar de traer a través de la Cámara de Comercio y de la Federación, ojalá se pueda dar, estamos teniendo el acercamiento a Mario Sepúlvera, que es el chileno que estuvo en las minas, en donde hubieron esos hombres emprendedores que pudieron salir y resurgir del centro de la tierra. Entonces, nosotros creemos conveniente que hoy las latacungueñas y cotopaxias necesitamos esa inyección de motivación, y igual a sembrar aquí la solidaridad como buenos ciudadanos.